Hola a todos, aquí Viking Mercenary con un nuevo capítulo del Assassin's Creed 2 Continuamos donde lo habíamos dejado Bueno, habíamos llegado a Forly Y ahora íbamos a sincronizar atalayas Son poquitas Son poquitas, un poco dispersas Pero poquitas Empecemos con las que están dentro de la ciudad A ver, la puerta estaba... Uy, 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 uy No, 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 no Bueno La verdad es que Forly se ve un poquito ruinoso Pero me gusta la música de ambientación que tiene Y más de uno le sonará Si han visto la verdad Los que hayamos visto la verdad Sabemos identificarla Le da Forly un toque tan mistérico Muy mistérico, envuelto en un aura de secretos Me mola Bueno La verdad es que hay cositas que hacer en este sitio No muchas, la verdad Para que nos vamos a engañar Son relativamente pocas Pero estaremos un ratito entretenidos Bueno Ahí está Que no pase como en la OTA Que eso fue un epic fail Solo tengo la mejor calidad Te lo garantizo Bien Vale, por aquí No Da igual En mi cuello No lo hay una No me acor- No me- No me acuerdo como se su- Ah, vale Aquí Vale, no me acordaba como se subía Arriba Bueno Aquí también tendremos que realizar misiones de asesinato Pero Aquí hay algo Bueno Es su mayor parte héroes Pero observa Como se interrumpe el linaje La red de la historia atrapa a los buenos Y los malos toman lo que no es suyo Bueno Veamos Que tal se nos da desfeoquear este archivo No me acuerdo ahora Ah, bueno Si es uno de este estilo En un momentito te lo tengo hecho No Ah, bueno Ah, vale Ya me acuerdo Estos se movían Vale Ya Me acuerdo de estos Altyazı Altyazı ... ... vale algo me estoy dejando que me estoy liando vale me he hecho un lío pero ya está me he hecho un lío porque no he sabido verlo pero bueno vale a ver si parece que es así vale 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 que cabrón bueno donde cojone de ir alp vale ya se rondeo alp aquí aquí ya está va esta facilita pues este está resultando ser facilito ala pues ya está ah no que era otro a ver uy 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 pues este me está costando más verlo uy 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 vaya lío este ya me estoy liando un poquito a ver vamos a encajar el primero con el segundo antes me pareció ver como encajaba pero ahora bueno ahora más o menos creo que lo veo vale ahora creo que si lo veo me estoy mareando me estoy mareando solo falta encajar bien esta parte ya está ya está este último ha costado un poquillo pero bueno contempla la marca de Caín pues Caín era templario el primer templario de la historia vaya vaya entonces bueno bueno ya tenemos un par de fragmentos aunque por ahora no sabemos exactamente que puede ser y me he hecho un poco de lío en la última me he mareado con tantos tantos detalles pero ha sido eso porque es que la marca de las marcas de las túnicas es que estaban bastante bastante llenas de detalles y eso me ha mareado vale vale hostia que pasa este no este no se verlo la verdad me está me estoy rayando prestad atención a todos los miembros de la hermandad de San Paolo debido al mal uso de los fondos desde la ejecución del anterior vector que cumplieron a nadie que era tanta de la gana no me acuerdo como se subía no hay un edificio alto por la zona así que no puede ser no puede ser subiendo a otro edificio no espera ya se guarda vale ya vale 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 ya me acuerdo luz solar 1 2 1 2 1 2 que rogué más tonto estoy dando tontísimo pero bueno por fin hemos subido al punto este creo que es el punto más alto de de Forly si sin duda si hay más difícil porque no sabió verlo a tiempo vale por ahí la culpa es de los exámenes que todavía me tienen la mente nubeada pero que muy nubeada bueno ahora vamos a por las atalayas de esta zona está al otro lado de estas murallas vamos a tener que dar un rodeo pero bueno no seas tímido solo pretendo jura la roca rivaldino no seas tímido no seas tímido no seas tímido bueno vamos a saltar al agua para para evitar partirnos las piernas que las necesitamos las necesitamos todavía así ay por ahora no podemos permitirnos quedarnos cojos oh te lloro te lloro te lloro yo te lloro venga 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 otro punto que sincronizamos venga vamos a por este ahora vende ya bien un caballito un caballito vende ya bien apartad ciudadanos oh mi deseo se ha hecho realidad un caballo andiamo ya ya que la santissima cruz vamos 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 gira gira vamos aquí si nos viene bien un caballo porque esta zona es un poco grande más pequeña que san jiminiano pero las atalayas están más separadas uy no me he equivocado bueno ya vamos casi por la mitad de las atalayas en todo el juego eso quiere decir que en venecia va a haber un montón porque es la última ciudad que queda hay cuatro zonas florencia san jiminiano y monterrigioni luego por otro lado esta forli y el último es la ciudad de venecia así que esa ciudad va a estar llena de atalayas atrás tengo un mensaje tengo un mensaje urgente tengo un mensaje urgente apartad ciudadanos apartad aquí hay uy no te pares todavía tornado ha tornado ha bueno este es el faro de forlip xiii 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 espera claro los caballos por zonas rocosas es que pierden el conteúdo oh y va lo han derribado hostia le ha metido una co hostia no sabía que se podía hacer eso yo sabía que si chocaba con mucha gente se podía se podía caer pero meterle una co la primera vez que lo veo ha molado ha molado un huevo ah, vale, ya ya que rodeo más tonto estudiando esto es lo que se le llama monger nivel experto vale, ya que es que quería dar la vuelta a ver si había algo en el otro lado pero parece que no hay nada bueno la la verja de hierro tiene que estar al rojo vivo coño eso es fuego la verja de hierro tiene que estar tiendo hubiera molado que nada más tocarla se hubiera caído bueno quedan solo tres atalayas andiamo tornado andiamo esta zona es que no se puede maniobrar muy bien esta llena de obstáculos de casitas de gente que va de un lado a otro lo veo Ahora volveremos al cofre Hombre, estamos cerca de donde está Leonardo Creo que nos estará llamando él Vale, por ahora lo vamos a ignorar Bueno, veamos 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 vamos a ir primero aquí ah me acuerdo de esta carrera es la única que me gustó en todos los juegos la única carrera que bueno de todos los juegos y de las pocas que me han gustado en general que pasa, una pared invisible ahí hay una pared invisible que no me dejaba moverme pues no te ha servido de mucho joder, todavía se oye al leonardo desde aquí no sabía que tenía esa capacidad pulmonar lo ignoraba completamente bien a por la última y lo iremos dejando vamos, más lejos no podría estar vamos tornado y por donde vamos por aquí no se puede queda descartado vamos 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 ya vamos por la mitad si, espera leonardo vamos a atropellar a los monjas no pasa nada ahí está eso sí ya importa un poquito ha sido un accidente yo no quería atropellar a nadie bueno a las monjas sí porque tenía su gracia pero yo nunca yo nunca atropellaría aposta a los agentes de la ley bueno sí lo cierto es que sí lo haría pero fue un accidente bueno esta esta tala ya es oteofaro así que he escalcado al oteo ya sé que estás ahí leonardo paciencia calcado bien pues abajo bueno nos vamos a ir dejando por aquí y continuaremos en el siguiente capítulo hasta luego